¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Un compañero. Tira. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. 15 minutos de la primera parte. Meunier. Tira algunos problemas para mantener el balón. Tira un pase largo al vacío. Silva. Sale a toda velocidad. Hay peligro. Prueba. La pelota milagrosamente no ingresa. El momento es como este. ¿Qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba? ¿O se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? Intenta un pase al vacío. Sale. Jonas. Coman. Tiene para pegarle al arco. La juega corta. Saca el disparo. Fue buena la intención, pero lo acertó al arco. Sabía exactamente lo que tenía que hacer antes de que la pelota le llegara. Se preparó y todo, pero definió muy mal. Así se protege el arco. Así se protege el arco. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Coman. Rechaza la pelota. Bien defendido. Allí está quedándose con la pelota. Gran corte, justo a tiempo. Silva. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Triburas que se están durmiendo. Esto está aburrido. Esto está 0 a 0. Nadie pudo romper el 0 durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. Meunier. Le pegó. Se lanza con todo el ataque. Ahí está. La saca con los puños. ¡Gol! ¡Gol en contra! ¡No se puede creer! ¡Insólito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desazón debe tener el técnico! Uno puede esperar que le hagan un gol. Pero no de esta forma. Meunier. Meunier. Falta. Tiro libre. Falta. Nada que discutir. ¡Eh, va a estar enloquecido! Bueno, bueno. Tranquilidad. Ya llegamos al cuarto de hora del complemento. ¡Same! Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Este avance puede ser peligroso. Está solo. Tiene que ser gol. Salió y es saque lateral. Atención, va el centro. Pone las manos y se adueña de la pelota. La juega corta. Esto es bueno. Puede ser gol. ¡Dispara! Cuidado, cuidado. Este avance puede ser peligroso. Se la pasa el arquero. Toca y toca. Pero sin profundidad por el momento. ¡Jonas! A ver qué pasa desde allí. ¡Qué desperdicio! Muy buen intento. Muy, pero muy buen intento. Reaccionó muy rápido, pero no logró definir. Aleja el peligro por ahora. Lo para de manera ilícita. ¡Ay, tiro libre! Tiene para pegar al arco. ¡Ay, qué flojito el pase! Amigas y amigos del fútbol. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Los hinchas están... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!